Pereira es una ciudad de paso, por la que están transitando cerca de medio millón de habitantes diariamente y eso hace que el rasgo de la identidad cultural en la ciudad se empiece a ver difusa porque hay una transmisión enorme de otras culturas, de otros sentidos, de otras formas de hablar, de otras perspectivas del mundo, y aparece una ciudad que a mi modo de ver está en una crisis de identidad, no reconoce sus rasgos propios y cuando una ciudad no reconoce su cultura, pues obviamente tiende a extraviarse en asuntos como el tema del desarrollo, que es la línea en la que va mucho la ciudad, se habla de un desarrollo excesivo, pero es el desarrollo del concreto, el desarrollo del megabus, el desarrollo de los edificios, de los centros comerciales, de la inversión traqueta en esta ciudad, porque eso es una realidad. El asunto es cuál es el nivel de sostenibilidad, por ejemplo, que están dando las plataformas comerciales en Pereira, una ciudad de 400 mil habitantes con 15 centros comerciales, uno se pregunta, bueno, qué está sucediendo aquí, ¿cierto?, una estructura de urbanidad que entra en una ciudad cuando la ciudad todavía no está intelectualmente, intelectivamente, cognoscitivamente preparado para asumirlo, y eso obviamente se transmite dentro de las estructuras artísticas y entre nosotros se empiezan a generar rencillas, peleas, el uno habla del otro, el otro no va a los eventos porque lo hizo Julanito de tal, o sea, no es una cosa ni siquiera de un criterio artístico, sino, no, es que eso lo hizo César Castaño, yo no voy por allá, qué pereza, ese mano, y así pasa en muchos escenarios, en la música, en la danza, en el teatro, en la literatura, pues ni hablar. Pienso que en este momento tenemos dos opciones, la primera es inyectarnos en la problemática de criticar a los otros, sumarnos a esa mentalidad de desarrollo de ciudades, del asfalto y desde plataformas comerciales, o hacernos a un lado y construir procesos propios que no traten de salvar a los demás, sino que los salven a uno mismo y que salven sus propios procesos. En ese sentido es que aparece el teatro El Paso, buscando alejarse de todo eso, sin negarlo, reconociéndolo, pero sigue empezando como a trabajar de manera, digamos, un tanto aislada, pensándose más dentro de una visión de gestión digna, que permita generar a sus integrantes una posibilidad de vivir del oficio y de poder construir un escenario artístico que pueda movilizar al grupo y al colectivo por fuera de la ciudad y por fuera del país. Y en ese tipo de propuestas es que aparece el tercer encuentro de lecturas dramáticas, ¿cierto? Como una necesidad, como una urgencia de resaltar, no solo el oficio de la dramaturgia, sino de resaltar una labor de investigación, un criterio artístico y estético y la posibilidad de desembarallar todas estas estructuras que están ahí e involucrarnos con una propuesta sólida que permita poner a la ciudad dentro del mapa teatral colombiano. Porque, devolviéndome un poco el tema del contexto, Pereira es una ciudad que, diría yo, que hasta hace dos años no estaba involucrada en el mapa de Colombia, o sea, desde ese mapa artístico, ¿sí? que hasta hace dos años no estaba involucrada en el mapa de Colombia, pero, tetralogía, la memoria de las cuatro estaciones, de César Castaño. Uno, el itinerario de los días pasados. Una tarde, salón de clases, un tablero, la soledad de los pupiles, la tristeza de las tizas, el encanto de un paquetetón. Y está con almercadero, el encanto de un puente, 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 el encanto de un puente. Y está con almercadero. Y a de ese tiempo que se fue, para un puente, muy puente, no mientras quiera la mitad, la de alcanza bera. Eso es el hijo de abuela. Yo mismo, con mi abuela, desde el puente de Colombia. Digamos que lo interesante de reconocer a la dramaturgia como un ente autónomo está en que nosotros estamos defendiendo la perpetuidad de la palabra como un agente que genera ideas. Las formas de hacer teatro son tantas que a lo mejor la palabra en muchas de las expresiones artísticas desaparecen. Podríamos hablar de la pantomima, de la danza, de cosas performáticas. Y entonces finalmente nosotros estamos reconociendo que en la literatura hay un origen de los movimientos artísticos escénicos. Por tanto, brindarle la oportunidad a través de un encuentro de lecturas dramáticas o un festival de lecturas interpretadas en una ciudad y un evento a nivel nacional de alguna manera también nos está creando el estatus que debería tener la dramaturgia porque no es el dramaturgo una persona que sencillamente está haciendo tareas para otros. Es justamente la persona a la cual deben recurrir los teatreros y los artistas para propiciar nuevas ideas y nuevas lecturas de mundo. Entonces es vital para nosotros participar en este encuentro. Nos compartimos las informaciones de vida con otra ciudad, con otro departamento y con otra gente con una distinta experiencia a la que tienen ellos, tenemos nosotros y finalmente estamos haciendo una aldea global, por lo menos a nivel de la dramaturgia, tratando de reconocer de qué forma estamos escribiendo en los distintos departamentos de Colombia, en los distintos sitios del mundo y qué estéticas están propiciándose para una dramaturgia de fin de siglo. Llegaré tarde, dijo él, estaré aquí, dijo ella, me amenazas, dijo él, es que siempre piensas volver, dijo ella, es que nunca te vas a ir, dijo él, soy conservadora, dijo ella, quítate la ropa, dijo ella, se te olvidó el romance, dijo ella, hazte la puerta, dijo ella, hazte el vivo, dijo ella, que muerta más fea, dijo ella, que vivo más flácido, dijo ella, tú no ayudas mucho, dijo ella, llama a una puta, dijo ella. Ojo, y esto tiene que ver con la construcción de los personajes, lo que dice un personaje no necesariamente corresponde a lo que hace, de hecho, si somos bien inteligentes como dramaturgos, generalmente nunca va a corresponder, porque es una forma de demostrar la naturaleza humana desde un punto de vista de su debilidad y de su, ¿cómo llamamos eso? Volubilidad, ser voluble, La dramaturgia es una expresión que es lo más parecido a un espejo de las almas de una ciudad o de un país. Nosotros, los dramaturgos, estamos tratando de mostrarnos desde todos los ámbitos que han sido escondidos, incluso como una especie de veladura, porque no nos interesan nuestros defectos, nos interesan siempre las máscaras, nos interesa mentir que tenemos malos gobernantes, malos presidentes, malos jefes, malos artistas. Entonces, la dramaturgia absolutamente elimina la posibilidad de negar la realidad, por eso los dramaturgos son importantes, porque es, de alguna manera, una contribución a desarrollar un virus, que es un virus sobre la verdad, y ese virus, en la medida en que empiece a propiciarse en cada uno de los departamentos y cada una de las ciudades del país, empezamos a descubrir la verdadera naturaleza de nuestro ser. Ayer Victoria decía en su charla que, efectivamente, ella escribía desde lo que era, ella le decía la raza paisa, más o menos eso es lo que creo que debería ser, pero no solo con la raza paisa, con la raza bayuna, con la raza pastusa, con la raza costeña, con la raza llanera, todos deberíamos hablar de nosotros mismos sin miedo, de alguna manera, a crear una imagen negativa de nuestra raza. Pienso que más daño le hace el dramaturgo cuando se queda en un cliché como que todos somos narcotraficantes y entonces hay que seguirle en la oda eterna a Pablo Escobar y a los narcos y a ese mundo que finalmente es solo una parte de lo que somos los colombianos, apenas un ápice, porque nosotros somos mamás, somos papás, somos hermanos, somos amantes y todos los temas están permitidos y el colombiano no debe asociarse solamente con algo porque así como Colombia está llena de paisajes, el alma de los colombianos está llena de paisajes. Igual pues sí, estoy asustada, porque de todas formas cuando uno tiene algo que decir, pues es cierto, hay que tener cierta perturbación, porque lo que lo amo como oficio, lo amo sobre todas las cosas, entonces cuando me invitan a hablar sobre algo que es mi vida, me produce pues cierta conmoción. Entonces quiero pues tratar de que esta sea una charla amena, que ustedes puedan entender un poco, desde mi punto de vista, desde mi universo, lo que para mí implica la dramaturgia, cómo la construyo. Mi dramaturgia se encarga de lo que avergüenza a la ciudad, se encarga de los seres que incomodan a la ciudad, a la cultura, entonces pues en esa medida están pues como los derrotados o los fracasados, las prostitutas, las lesbianas, los maricas, pues los amargados, cierto, es como todos esos seres humanos que estamos instalados en las fracturas, en las fisuras de la ciudad, cierto, de la cultura, entonces estamos de alguna forma excluidos, son los seres que la misma cultura rinconan. Entonces, ¿por qué lo hago? Porque siento que todos esos seres tienen o tenemos algo que decir, que el alma de ellos es tan inmensa, pues nuestra alma es tan inmensa y está tan llena de sueños, pues como la mejor alma que considera la ciudad de uno de sus próceres o de sus grandes hombres o mujeres, entonces los sueños no son privativos de una clase o de un tipo de personas, ni de los exitosos, ni de los sobrados, pues ni de los que van ganando a la vida, también los sueños pertenecen a los olvidados, a los prohibidos, a los imposibles, como llamo yo, y en últimas como a los hijos de Caín, pues que es como donde yo ubico todo ese tipo de personas, pues los hijos de Caín, entonces yo me dedico a escarbar ahí, mi dramaturgia se ocupa de eso. Para que usted me quiera, para que usted me sienta, para que usted me toque. Arre conmigo blanco, arre, arre conmigo blanco, arre conmigo blanco, arre conmigo blanco, arre conmigo y malo, que lleva al vaquero antiguo hacia el futuro. Toc, toc, toc. ¿Quién es? El plomero. Sorbo cañería de todo tipo. Destapo cualquier orificio, bam, bam, y no hay ojo de culo que se resiste a mi barra de hierro, bam, bam. Toc, toc, toc. Hago a la fuente, a las buenas o a las malas que de todas formas lo voy a matar. Coro en la intersección. Freddy con ojo blanco, bebió, se embriagó y el éxtasis le estalló. Bebió, se embriagó y el éxtasis le estalló. Hasta que él y su cañón deshabilitado descansaron para buscar en el techo, cal y techo. Este héroe tiene llaves que abren camionetas y penetran anos de viñas que no se dejan. Si no se abren, yo las abro, bam, bam. La ballenita. Este pedacito verde de césped sin fronteras donde mirarnos y auscultarnos. Ahora que el mundo gira sin tenerlos en cuenta. Este se quede, este se mueve, este es exálico. Así, está frío. Para mí es supremamente importante que este tipo de encuentros se hagan, que existan estos eventos de festivales, de lecturas dramáticas, de encuentros de dramaturgos, porque eso hace que las obras sigan vivas, pues, cobran una vida como un impulso vital. Porque mientras están con uno, pues, están con uno en la memoria mía, en mi cuerpo, en mi territorio. Pero cuando salen al público y la gente empieza a nombrarlas y a enunciarlas, pues, y a desearlas y a pensarlas. Entonces, pero eso solamente se da mediante un encuentro como el que hacen acá, como el que está haciendo, pues, César, pues, y Luz Estela, ¿cierto? O sea, solamente pasa eso si nos invitan a que se haga. Pero encuentros de lecturas dramáticas, pues, se hacen muy pocos. Pero eso hace también que el texto cobre una validez y un valor infinito porque se escucha. Porque muchas veces el texto queda relegado a un segundo plano porque aquí hay actores excelentes. Entonces, uno ve un superactor y si escucha el texto y le parece muy bonito, pues, también está mezclado con el actor. Pero cuando solamente te dedicas a escuchar un texto, pues, ese es un homenaje para el dramaturgo, para la dramaturga. Entonces, en este caso, estos encuentros son homenajes para nosotros los que estamos escribiendo los textos. Y ya que el teatro es el arte del actor, cuando invitan al dramaturgo a que lea su obra, porque además en mi caso, yo como dramaturga, soy la que leo mi obra y no la actriz, por ejemplo, que interpretó el personaje. Entonces, es como un homenaje. Y me parece súper importante que después de la lectura, la gente, como te digo, entonces se devuelva y te diga, hey, ese texto, ¿dónde lo puedo conseguir? Me lo mandás, pero lo venden. Entonces, ya el texto empieza a valerse por sí mismo y empieza a crecer y a convertirse en algo independiente, autónomo, pues, que ya se sale de mí. Pues, ya es, ya está, ya se maduró, ya pertenece, pues, como a la sociedad. Pues, eso me parece muy bonito. Bueno, pues, ya está, ya está. Al inicio de este proyecto, el pensar en hacer un festival o un encuentro de lecturas dramáticas parecía una cosa de locos y absurda total. Nadie creía en este proyecto, puesto que, tras de que es difícil que la gente vaya a teatro, pues, mucho más que vaya a escuchar teatro. Pero, cuando hay el convencimiento de lo que hacemos y de lo que tenemos por entregar al público, de que hay algo valioso allí, hay un valor importante, entonces, creo que es necesario y se justifica todos los demás esfuerzos. Lo primero es eso, saber que lo que uno tiene para entregar al público sea valioso. Y, a partir de ahí, entonces, generar una estrategia que pondere el evento. Y eso fue lo que se hizo, concebirlo como un evento macro para desarrollarlo hasta donde la ciudad lo permita. Pero, pensar siempre en grande. Y creo que eso también ha sido lo que ha fortalecido este encuentro en la cabeza de César Castaño, que desde el comienzo empezó a soñar grande. Y, claro, los primeros fueron lo que se pudo hacer, lo que alcanzó a hacer, el segundo crece un poquito, pero su sueño sigue siendo todavía tres veces más lo que en este momento es real, real en este encuentro. Así que, eso hace pensar que este encuentro tiene madera y tiene motor y tiene corazón para mucho rato, puesto que sus gestores y su director tiene todavía muchas ideas, mucha pasión, muchos sueños en torno a esta idea. Y, creo que esto va a dar posibilidades para que tengamos un gran festival que convoque a Colombia y a Latinoamérica en torno a los textos dramatúrgicos. De hecho, este es el único festival de dramaturgia que existe actualmente en Latinoamérica. ¡Tú han ido! ¡Suscríbete al canal! Muy contentos porque el evento cada vez se está haciendo más grande. Esperamos que el cuarto que ya le tenemos nombre, se va a llamar Cuarto de Uncuentro de Lecturas Dramáticas, un festival de dramaturgia. Ya hemos mandado los debidos proyectos a las debidas instituciones también. Estamos en gestión ya, pues, como de todo lo del año entrante porque la meta es ponerle un exponencial a este, a las 10. Queremos hacer algo muy grande el próximo año y sé que lo vamos a lograr.